Vamos a este reportaje de Bolivia donde la ONU valido la destrucción de elementos que utiliza el narcotráfico y la incineración de drogas prohibidas. Más detalles con nuestro corresponsal Freddy Morales. Para las autoridades encargadas de la lucha contra el narcotráfico, las acciones y resultados de la gestión recién pasada son satisfactorias. El año pasado se han destruido más de 74 laboratorios de droga y se ha podido incautar más de 26 avionetas también en los diferentes operativos que se ha ejecutado. Además se incautaron 22 toneladas de cocaína, 173 toneladas de marihuana en casi 13.000 operativos y 3.500 personas relacionadas con el delito fueron aprendidas. Naciones Unidas acompaña la lucha y participó en un tercio de los actos de incineración de drogas. Es imposible que Naciones Unidas nos pueda acompañar en todos los actos de destrucción e incineración. Pero sí puedo afirmar categóricamente que el Ministerio Público, nuestros fiscales antidrogas que están situados a nivel nacional son las autoridades correspondientes por ley. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ONU-DC por su sigla en inglés, validó las acciones ejecutadas por este país en la lucha contra el narcotráfico. Se cumple con la ley, se cumple con el protocolo de incineración y, conclusión tercera, se realizan con transparencia. ¿Qué significa eso? En los actos de incineración, destrucción de drogas incautadas en el país, participan representantes de la prensa. Naciones Unidas hace poco también confirmó un nuevo récord en la erradicación de plantaciones ilegales de coca de más de 11.000 hectáreas, cuando el compromiso es de 8.000 hectáreas anuales. Este país es el tercer productor mundial de coca después de Perú y Colombia. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.